En la teoría de adverbios y los adverbios de intensidad, hablemos de los adverbios de frecuencia. Son unos adverbios que me van a decir la periodicidad con la que sucede un evento. Tenemos acá la línea de la frecuencia que me muestra algunos adverbios describiendo una periodicidad que va entre el 0% desde nunca hasta el 100% en siempre. Tengo los siguientes adverbios. Never, que es nunca. Rarely, rara vez. Selden, rara vez. Bueno, rarely es raramente y seldom, rara vez. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, a veces, algunas veces. Frequently, frecuentemente. Often, a menudo. Generally, generalmente. Usually, usualmente. Always, es un siempre finito. Es decir, algo que se va a acabar aunque se hace siempre en la misma condición, en el mismo momento. Y ever es un siempre infinito. Puedo hacer dos tipos de preguntas con estos adverbios. Unas preguntas que son abiertas y otras cerradas. How often do you study English? ¿Qué tan a menudo o cuán a menudo estudias inglés? La primera pregunta que se le viene a uno a la mente es, ¿podría utilizar acá otro adverbio y preguntar qué tan frecuentemente? Por supuesto, se puede hacer. Sin embargo, la frase o la expresión más utilizada es How often. Es la que mejor sueña. Yo voy a contestar. I never speak English. I seldom speak English. Or I generally speak English. Entonces, estos adverbios con los que hemos respondido a la expresión, el adverbio de frecuencia, siempre irá ubicado entre el pronombre y el verbo principal. Siempre y cuando sea un verbo común. Si estamos hablando del verbo to be, estos adverbios irán después. Por ejemplo, yo siempre soy serio. I am always serious. Le puedo dar una variación y decir, I speak English once, que es una vez, twice, dos veces, o three times, que es tres veces. Digo, a day, al día, a week, al mes, o a month. Perdón, a week, a la semana, a month, al mes. Y puedo decir, once a week, una vez a la semana, o three times, a day, tres veces al día. Y así usted va haciendo la combinación que más le convenga. La pregunta cerrada es, do you usually study English? ¿Usualmente estudias inglés? Simplemente decimos, yes, I do, sí, sí, lo hago. No, I don't, no lo hago. Estos adverbios de frecuencia me sirven para interactuar con este tipo de preguntas. Así los podemos empezar a usar.